Me ves con esa mirada de la primera vez Amperfecto, no encuentro defectos, mi mundo está al revés Tú tienes el físico exacto, y tienes ese orgullo intacto Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales También me gusta tanto, y siempre estás peleándome No come, no come, no come, no come Tantas malditas y terminas en mi cama No come, no come, no come, no come Porque tan orgulloso se viene, siempre me llama Baby, todo me encanta, mira, pero te quedas tanto, también No come, no come, no come, no come Me encanta abrir los ojos, dejándote a mi lado Tu voz para mañana, diciéndome que te amas Que a mí te pongas así, hay que pegar No hay solo cuenta pa' ti, hay que rechazar Enciende su barriga, ¿qué vas a hacer? Y si te ves el cuello, ¿qué dice usted? Y así te está olvidando Lo que estaba diciendo Enciende su barriga, ¿qué vas a hacer? Y si te ves el cuello, ¿qué dice usted? Y así te está olvidando Lo que estaba diciendo Yo me está peleándome No come, no come, no come ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No come, no come, no come ¿Por qué tan nervioso si alguien daña que me llamas? De ti todo me encanta Pero te quedas tanto No quiero No come, no come, no come, no come Sé que tienes un nuevo amor Si el barrigo te desea lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te alabará Con buena flor, con buena flor Con tanto amor, con tanto amor Rígiste tú Ese marichito De mar y hoy Ya sé perder Pero Ah, 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 ah Como me duele Ah, 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 ah Como me duele Si quieras Como tú eres Tarte todo Cuando a Dios Te llevas Sin corazón No sé Si pueda Volver All Hoy te digo Que la humo Que es pura Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú, ese marichito de mar y hoy, yo sé ver qué, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú, ese marichito de mar y hoy, yo sé ver qué, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Gracias por ver el video.